en este vídeo nos sumamos con el oscarito a una salida en moto oh no veo nada esto sí que levanta polvo hombre partimos bien estábamos bien el bicho y gómez amablemente nos invitaron a dar una vuelta con ellos en el cerro y pudimos ver algunas diferencias entre las surrón y las motos de enduro de nuestros amigos no 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 está bajada en la misma ladera donde hace tiempo se nos calentaron los frenos con oscar papá no prena nada pero no no frena nada oscarito es más liviano que nosotros y tiene la misma motito configurada con freno regenerativo así que ese día no tuvo problemas yo pesando 80 y tantos kilos con el freno regenerativo desactivado al final de la bajada me empecé a quedar sin freno trasero el camino a ver a ver el trasero ya venía calentito llegué con muy poco freno trasero primero hasta el rojo a mi motito creo que tengo que ponerle freno regenerativo o probar otras pastillas o poner frenos más potentes o bajar de peso esta sí que es suya vamos su rosita pues me he echado para atrás para tener tracción y la rueda delantera flotando a ver si me puedo cambiar a la izquierda esa subida es demasiado milete está más limpia ahora sí güey más sucia no hay menos y te caiga la zanja sí o sí una de las diferencias más notorias andando con el terreno seco es la diferencia entre la cantidad de polvo que levanta la zurrón y la ridícula cantidad de polvo que levanta una moto de enduro creo que es preciso decir que mientras más superficie de contacto tienes con el piso más polvo levantas en esta trepada tuve la oportunidad de subir primero a la zurrón y luego a la subir en la moto del bicho que es una honda 250 cuatro tiempos está muy suelto la cocotadita mira como trepa los caritos con los neumáticos que le puso a volar ahí pesa menos y tiene más superficie mucho tiempo había pasado desde que no me subía una moto de enduro normal y la primera sensación es que ya sólo subirse te hace sentir que estás arriba de algo muy pesado y muy potente qué bueno bueno i me i i i hola grande no ves como andar arriba, era un pasajero de la web no ves como andar, era un parco de la silla no ves como andar, era un parco de borde y no ves como andar, era un parco de la silla no ves como andar, los caminos, la silla Tremendo vehículo Se pasó la potencia que tiene La diferencia creo que se puede ver fácilmente Era un pasajero Se fue para allá No hay que confiarle mucho No hay que pelearle tanto Es que es más suelto Confiarle que la hueá va a ser una hueá radio Y va a salir ¿Cuánto pesa? Sí, tercera y no pegarle a la roca No pegarle fuerte a los bordes Porque la agua es reacción acuática Como es tan pesada Cuando se pone a rebotar Tú la controlas Pero hasta cierto punto No, hasta cierto punto Mejor es como eso Dejar que la hueá acabe Va, va, va No hay que pasar cambios con zapatillas Es doloroso Sí, también Sí Pero se pasó Lo que entretenido Comparado con esta En una 250 ya volá Y esa debe ser una locura A mí me gustó más esta Seguimos nuestra ruta A través de algunos caminos Para ir a meternos A un lugar distinto Un lugar bastante más complicado Aquí ya la llevo a fondo nomás No le he saltado Desde que dije que iba a fondo Todavía no le he suelto Casi le he suelto Todavía no le he suelto Todavía no le he suelto Todavía no le he suelto No, le estoy pidiendo todo No queda Oh, acá le salté Acá hay piedra No me acuerdo que era más ¡Caquilibrí no! ¡Aje! ¡Ya está! ¡Eva! ¡Oh, acá oscuro! ¡Ah! ¡Equilibrium! oh no, a la zanja esa fue por la izquierda a la zanja de nuevo acá nos desquilibramos nomás filete jajajaja me equivoqué oh oh se fuiste para acá mirar, podrías partir con tu moto de aquí oh se le fue para abajo ¿estai bien? si, me alcancé a soltarla oh oh mientras nuestros amigos motoqueros analizaban cómo proceder con la maniobra con Oscarito en verdad nos mirábamos entre nosotros y nos daba risa porque con la zurrón era muy fácil moverse en cualquier tipo de situación oye pero esta lina yo no la había hecho esta yo tampoco, por eso hay ahí pared oh hay otra diferencia muy grande entre la zurrón y las motos y probablemente creo que ya la han notado, el ruido. Como suenan las motos, güey. Venga adelante y venga atrás. Venga los caritos a mí no lo escucho. Como le entré. ¡Vamos! Se me va para la cola. Jajaja. 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 Ah... No... ¿No? ¿No era para allá? No. Sí. Parece que es para allá. Ya volviendo a la casa, nos tocó otro de esos momentos donde tuvimos que maniobrar las motos para darnos la vuelta en un espacio reducido. Aprendan el freno delantero y yo tiran la cola para allá. y echándola para adelante por ahí voy a pasar? no voy a intentar darme la vuelta aquí ah ya ¿está por acá era la pista? ahí se escucha el bicho que parece que le estaba poniendo todo el talento creo que eso es todo por el video de hoy así es que lo único que me queda por decir es que si te gustó dale un like si tienes algún amigo que esté buscando información sobre motos o su ron compárteselo y suscríbete al canal para seguir viendo videos de este estilo nos vemos en el cerro